Hola, ¿cómo están? Bueno, tengo un tiempo sin continuar las peticiones, pero ha sido por una buena causa. Resulta que esta es mi semana final en el CEMUART, o como se conoce ahora, el Centro de la Cultura y las Artes, José Emilio Pachico, en el corazón de Tlalde Pantelebas. Que es este donde yo he estado estudiando canto, y esta semana es el final de finales. Se acabó. Se acabó lo que es totalmente mi curso de iniciación artística, y hoy fue mi examen final de canto. Me puse mis botas de cantar porque necesitaba algo de mi propia parafernalia, de mi alter ego, de Kei de Hoa. Porque como persona sola, soy un fracaso. O por lo menos me pongo muy nerviosa, eso es algo que no ha cambiado, como que... Necesito un... Algo que físicamente distinga para mí, que estoy preparada para cantar. Y mis botas de cantar, de 80 kilos, pues, fueron la opción el día de hoy. ¿Por qué hacer un... Algo que es propiamente un vlog? Porque no voy a cantar ahorita. Tenía listo un video, pero ya no me gustó. Lo grabé el 30 de diciembre, con un par de canciones, pero... Luego lo vi, y ya no me gustó. Y aparte ese día me enfermé horrible, y como que prefiero no acordarme y borrar ese video y... Y grabar. Y grabar otros días. No sé, como que... Todavía no me cae el 20 de que ya se acabó. Aunque por otro lado ya estaba esperando ansiosamente a que se acabara, porque hoy tengo todavía otras presiones... Escolares que resolver, y... Pues aparte tengo que buscarme una universidad y seguir con la vida y así. Entonces, voy a cerrar un par de ciclos que han sido importantes para mí. Y como que quería dejar testimonio de ello. Me sentí bien. No fue perfecto. Sobre todo porque mis tiempos no... No han sido lo que yo hubiera querido. Y nunca lo han sido, realmente. O sea... Así como que... Uy, como salí de bien. Buah, no. En general, no nada más en... No nada más en el área de canto, sino en general. Ha sido una buena experiencia. He conocido a mucha gente padrísima. He aprendido a convivir con menores de edad, porque antes no sabía. Y en el camino eché a perder a varios. Como tú, Paola. Pero ahora soy consciente de cómo se le habla a los niños. A los niños menores de edad. Y he aprendido y he hecho muchas amistades menores a mí. Que al principio a mí se me hacía... Como que no. Pero ahora lo veo diferente, ¿no? Es bonito tener amigos más chiquitos que uno. Y te acuerdas, ¿no? De tus etapas locas de la vida. Que ellos apenas están comenzando a vivir. Y, pues, das consejos y ese tipo de cosas. Que son muy padres. Y, pues, sí. Como cantante también he crecido mucho. Espero crecer más. Yo creo que voy a seguir viendo a mi profe. Lo necesito. Porque no estoy conforme. Hoy me gusté. La mitad. Porque, les digo. Mis tiempos no han sido precisamente lo que me ha gustado. Entonces, tenía que tener seis canciones. Y lo sabía desde el principio del semestre. Pero, ¡oh! Por supuesto que nada más tenía tres el día de hoy. Of course. Of course I am. Claro que sí. De esas tres, digamos que una no me salía muy bien. Me salió mejor de lo que esperaba. Yo creo que es la magia de las botas. Y el repetirme. Les digo. Necesito entrar en alter ego. Porque como persona. No, no la hago. No la hago. Y mi alter ego también ha crecido mucho. Es un gran alto. De hecho, creo que ahora mismo les hablo como. Es una mezcla rara. Tengo un problema ahí de. De no sé. Entre yo. Que no voy a decir mi nombre. Y que. Como que se han hecho. Se han hecho amigos. ¿No? Antes. Creo que en mi adolescencia. Fui más. Que yo. Y ahorita. Como que aprendí a ser yo. Entonces. Ha sido un crecimiento. Bien bizarro. ¿No? Porque no nada más. Viene del semuar. Sino también de. De que pude continuar mis estudios. Digamos normales. ¿No? Y. Y encontré. La. La administración. Entonces. También. Eso me. Me ha ayudado mucho. A. A entenderme. Aunque soy un desastre todavía. A entenderme. Y a crecer. A crecer. Mucho. 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 Y bueno. Los. Los. A los. 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 Los golpes de la vida. Están con todo. Pero. Pero. Aquí estoy. Este año. En estos próximos meses. Se cierran. Esta semana. Se cierra ese ciclo. A mí todavía no me cae el 20. Porque yo sé que voy a seguir yendo. Ese muertes. Como. Y. Más. El último. El último semestre. Ha sido como mi casa. Paso más tiempo ahí. Que en mi casa. Entre. Los. Trabajos de oficina. Que. He hecho ahí. Y. Y. Y la escuela. Ciertamente. Como que me quise creer. Superman. Y. Y. Fui agarrando muchas. Muchas. Muchas cosas. Y. Entonces. A la mera hora. Ya no estaba rindiendo en ningún lado. Por eso es que. También ya estaba esperando a. Terminar. Porque. Llega un momento. En el que es demasiado. Demasiadas. Cargas. Demasiado. Demasiado. Demasiado que hacer. Y muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Para. Ti como persona. Muy poco tiempo. Para dedicarle. A las cosas. Que. Que quieres hacer. A las cosas. Que tienes que hacer. Sobre todo. A las cosas. Que tienes que hacer. Y empiezas como que. A enloquecer. Y a volverte irritable. Y. Pero bueno. El sábado es mi graduación. No lo puedo creer. La verdad es que estuve. Tuve un tiempo en el que quise dejarlo. Pero mi determinación me decía. Que por lo menos tenía que terminar esto. Porque. Tal vez. Acabando el. Se muerta. Acabando el. Inva. No me pueda dedicar. A estudiar. Música. Que al principio era mi. Era mi plan. Pero pues las cosas han cambiado. Y la administración. Me gusta mucho. Y es algo que. En lo que me veo. Un futuro. Sobre todo porque. Como. Como fan. Girl. Loca que soy. Porque si lo soy. Loca. Pues si. O sea. Camillo para mi. Aparte de ser el hombre más guapo. Y sensual del mundo. Ha sido para mi. Un gran modelo a seguir. Como hombre. Como persona. A lo mejor. Como persona. Tiene sus defectitos. Yo sé que no. A todos les cae muy bien. Y. Y la gente que ha trabajado con él. Dice que es insufrible. Que. Que es muy mamón. O algo así. Pero. Yo lo amo. Yo lo amo. ¿Por qué? Porque creo que él tiene. Si se quiere dar el paquete. Él puede. Porque. Entonces más o menos. Han visto ese episodio donde. De los Simpsons. Donde se compara. Donde Homero quiere ser inventor. Me pasa algo así. Entonces. Digamos que. Mi. Mi marí. El marí. El marido. Es. Es músico. Es cantante. Compositor. O sea. ¿Qué tiene que ser diferente? Pues que hay músicos que no cantan. Y. Y hay. Y gente instrumentista que no compone. Sabemos que mi marí. Toca la guitarra y el piano. Canta. Y compone. Por eso. Lo pongo así. Es productor. Es empresario. Es. Oh. ¿No? Y es un letrista. Es maravilloso. Es. Se ha construido. Así mismo. De una forma. Que a mí me. Me causó. Me causó. Un gran impacto. Me ha causado un gran impacto. Y. También verlo crecer. A lo largo de. De estos diez años. Que llevo como. Como su fan. Y que he entendido muchas cosas. Entonces. Pues. Ya empecé a desarrollarme. Ya empecé a. A crecer como cantante. Como. A mejorar mi voz. Y todo eso. No. No soy. La persona más aplicada. Ni la. Ni la más estudiosa. Porque soy un desastre. El repito. Y por otro lado. También se dio esto. Que me lleva al lado. Empresarial. Y entonces. Es como un. Yo sé que puedo tener ambas. Pero necesito esta base. Primero. Bueno. O sea. Esta base. Pues la empecé primero. Pero esta llegó después. Y la necesito. Sólida. Y la necesito fuerte. Porque. A través de lo que gane. En este campo. Este campo. Va a crecer más. Porque. Pues en este. Camino recorrido. De. Bandas. De proyectos. De cantar. En muchos lados. Pues sí. Lo que. Se necesita. Mucha lana. La neta. Y yo quiero tener un disco bonito. Quiero tener un disco bien hecho. Y eso cuesta dinero. Y necesito ganar mucho dinero. Y. Y también. Pues ya me llegó. Esa etapa adulta. En la que. En la que. Necesito trabajar. ¿Verdad? Necesito. Bueno. Tener un trabajo ajeno a mi casa. Siempre he trabajado en mi casa. En la empresa familiar. Pero necesito algo más. No me. No me. No me hace. No me llena. Y. Necesito. Necesito más. Y contribuir en mi casa. De otra manera. Y poder tener mis cosas. Y. Todas esas cosas. Que de repente a uno le llegan. Con la edad. Sí. Entonces necesito crecer aquí. Para crecer acá. Y. 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 Y llevarlo de una forma más tranquila. Porque. Si me meto como. Bien loco. A las dos cosas. Como intenté hacerlo. Me voy a enloquecer. Y no voy a lograr nada. Je. No soy japonesa. No tengo ese temple. De acero. De workaholic. Soy mexicana. Soy humana. Y me canso. Je. 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 Y necesito dormir. Sobre todo. He apreciado mucho. El dormir. De llegar a la casa. Y nada más hacerle. Y adiós. Ha sido muy cansado. Estoy esperando. Con. Mucha. Mucha. Impaciencia. Lo que. Lo que venga. Espero que. Que los proyectos. Este año se. Oh. Alarma. Se levanten. Bien. Porque. Tengo ideas. Y a. O sea. Yo no. Yo no compongo nada. La verdad. Es que yo ni compongo. Ni toco nada. Eso espero hacerlo. Después. Porque ya la verdad. De brindarme otro compromiso. De a ver. Que me pongo a aprender. Ni voy a aprender nada. Porque. Parezco loca. Y quiero saber muchas cosas. Además. Entonces. Necesito darle a cada cosa. Su tiempo. Su espacio. Su orden. Y. Y todo eso. Y este. Y este año. Pues va a estar loco. ¿No? Porque. Todo va a cambiar. La verdad. Es que desde el año pasado. Me he estado arrancando los cabellos. Pensando. En. En. Qué va a pasar. En qué va a pasar. En qué va a pasar. En qué va a pasar. Porque. En qué voy a hacer. Cómo voy a estar haciéndolo. Cómo voy a organizar mi tiempo. Y. Finalmente. Todavía ni acabo nada. Y ya quiero empezar otras cosas. Y así es esto. Estoy. Contenta. Como les digo. Me gusté hoy. Las canciones que sí estudié. Las otras. La verdad es que sí. Pues como de. Y. Pues de lo que no. Aprendí. Por. Y por qué. Pues al menos. Sé cómo hacerlo ahora. Para poder. Este. Continuar. Por mí misma. Y. Y todo eso. ¿No? Y además. Este. Les digo. Que conocí mucha gente. Nunca empecé. Yo nunca pensé. Que fuera a ser tan populares. Ah. La verdad es que ha sido. Ha sido todo. Un viaje. Y una experiencia. Una experiencia. Muy. A veces frustrante. A veces enriquecedora. A veces maravillosa. A veces maravillosa. Y a veces. Frustrante. Otra vez. ¿No? Entonces. A mis amigos. Que vean esto. Pues gracias por aguantarme. La verdad. La verdad es que les tocado. Les tocaron. Varios momentos feos. Para mí. Y que. Y que me pude. Que pude compartir con ustedes. Ha sido importante. ¿No? Ha sido importante. Enriquecedor. Y. Y. Y me vieron cambiar mucho. De verdad. Yo entré. Entré. Asemoar. Como una persona. Y salí como otra. Muchos entenderán por qué. Incluso. Una. Una lucha. Con mi voz. Y. Físicamente. Una lucha que. En la que les digo que. He podido. Conocerme. Dejar salir de esta parte. No abandonar esta parte. Con penetrarlas. Y. Creo que soy alguien mejor. Sigo siendo un desastre. Pero soy un. Un mejor desastre. Que. Hace un par de años. La verdad. No sé qué más decir. Esto es muy. Muy personal. A lo mejor. Les da flojera. Verlo. Porque no está así. Como muy chistoso. Ni nada. Ni. Ni estoy cantando. Ni es. Es reflexivo. Es una onda. Así. Como que. Sé que como. Tres personas. Lo van a ver. En serio. Pero bueno. La cosa es que. Yo sé que todos. O sea. Todos pasamos por este tipo de cosas. ¿No? Pero. Pero de verdad. Quería dejar un testimonio. Para ver después. Qué pienso de ello. Cuando lo vea desde más lejos. Y yo creo que voy a pensar muchas cosas igual. Otras. ¿Quién sabe? Pero. Pero. Pero pues. Quería dejar este testimonio. Que ya se ha hecho muy largo. Ya llevo 18 minutos. Hablando. Y dando vueltas. A lo mismo. Así que. Bueno. Muchas gracias. A maestros. Que yo sé que no van a ver esto. Tengo amigos. Compañeros. De música. De artes plásticas. A los de danza. Casi no los traté. Son como. Como los. Los más escondidos. La verdad. Y. ¿Qué otra área? Ah. Y los de teatro. Claro. Los de teatro. Que. Que te hacen una experiencia. Padre. ¿No? Se. Se la pasa una muy bien. Con. Con estos muchachos. Treatreros. Y pues. Eso es todo. Yo creo. Je suis. Kay Leroy. Chao.